Mi alma te adora Jesús Vamos a decirle Pero yo quiero que usted hermano en este tiempo Usted con la única persona que tiene que conectarse Es con el Espíritu Santo de Dios Olvídese del problema, olvídese de la circunstancia Que en este tiempo su único objetivo Es conectarse con el Dios del Cielo Creo en mi espíritu que Dios va a hacer cosas extraordinarias en esta mañana Yo no sé que tan fuerte el enemigo te ha golpeado Yo no sé que tan fuerte las olas han golpeado tu barca Pero el poderoso está ahí para reprenderlo al mar y decir Yo estoy con mi sierva Yo estoy con mi sierva Vamos a decirle Consume con tu fuego Esta es el cantón de primero Todo lo que hay en mí Que no sea agradable a ti Y que cada día que pase Te pueda yo servir Te pueda yo servir Con un corazón limpio mi Dios Dile Consume con tu fuego todo lo que hay en mí Que no sea agradable a ti Y que cada día que pase te pueda yo servir Con un corazón limpio mi Dios Consume con tu fuego todo lo que hay en mí Que no sea agradable a ti Y que cada día que pase te pueda yo servir Con un corazón limpio Levando tu voz y dirá Señor no te detengas No te detengas Señor hasta ver acabado Tu obra es mi vida No te detengas Señor hasta ver transformado Mi corazón limpio Vamos dile, 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 dile No te detengas, no te detengas No te detengas Señor hasta ver acabado Tu obra es mi vida No te detengas Señor hasta ver transformado Mi corazón Mi corazón Vamos dile, no te detengas No te detengas Señor hasta ver acabado Tu obra Que detengas Señor hasta ver acabado Que detengas Señor hasta ver, hasta ver Que detengas Señor hasta ver hasta ver Hay cosas que Dios en nuestra vida tiene que ir moldeando Hay cosas que Dios Tiene que ir sacando De nuestros corazones Hay cosas que Dios Tiene que ir trabajando En nuestras vidas Por eso tienes que decirle Examíname Examíname Vamos, nadie más diré Examíname 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 Vamos, mira fuerte Dime si hay en mí Dígala fuerte Dime si hay en mí Algo de perversidad Algo malo Que no sea de tu agrado Dime si hay en mí Algo de perversidad Algo malo Que no sea de tu agrado Vamos, nadie más diré Examíname, examíname 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 Vamos, dile fuerte Y ve si hay en mí Y ve si hay en mí Algo de perversidad Algo malo Vamos, dile Y ve si hay en mí Y ve si hay en mí Algo malo Que no sea de tu agrado Y ve si hay en mí Y ve si hay en mí Algo de perversidad Algo malo Que no sea de tu agrado Y ve si Vamos, dile fuerte Algo malo Que no sea de tu agrado Y ve si hay en mí Algo de perversidad Algo malo Que no sea de tu agrado Y ve si hay en mí 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 Y no sea de Te voy a adorar Y no tenga fuerza Te voy a adorar Aunque ya no pueda más Te voy a adorar Aunque todos me critiquen Vamos, derrámate delante de Dios Derrámate en su presencia Que tu amor ha sido real Te voy a adorar Aunque no tenga fuerza Te voy a adorar Aunque ya no pueda más Te voy a adorar Aunque todos me critiquen Te voy a adorar Porque tu amor Ha sido real Yo te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Porque tu amor ha sido real Te voy a adorar Fuerte Yo te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Porque tu amor así Aunque venga prueba Y tribulación Te voy a adorar Porque tu amor así Vamos, levanta tu voz ahí Vamos, yo te voy a adorar Vamos, levanta tu mano Adora aunque no tengas fuerza Adora aunque el enemigo se haya levantado Adora aunque te haya pudirado muy fuerte Adora, yo te voy a adorar Te voy a adorar Porque tu amor así Ahí comienza a descender Espíritu Santo Ahí Dios te llena en esta mañana Ahí Dios te llena Comienza Espíritu de Dios Mira, mira, mira Hay una unción que se pasea En la atmósfera de Dios Hay una unción poderosa Levanta tus manos Levanta tus manos Como un profeta de Dios Yo te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Porque tu amor así Yo te voy a adorar Aunque venga prueba Y tribulación Yo te voy a adorar Vamos, yo te voy a adorar Yo te voy a adorar Ahí está Dios 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 Yo te voy a adorar Ahí está la unción de Dios Tocando tu vida Ahí está la unción de Dios Manifestándose Ahí está la unción de Dios Aunque venga prueba Y tribulación Yo te voy Porque tu amor Yo te voy Aunque como varón Estés llorando Y tus lágrimas Caigan al piso Dios está viendo La nobleza De tu corazón De que no peleas Con tus propias manos Sino que dejas Que él pelee Mientras que el enemigo Te ataca Tú sigues adorando Mientras que el enemigo Se te levanta Tú sigues avanzando Porque tú sabes Cuál es tu asignación Más 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 Ahí está Ahí está la unción de Dios Ahí está Ahí está Voy a adorar Que no tenga fuerza Te voy a adorar Aunque ya no pueda amar Te voy a adorar Aunque todos me critiquen Te voy a adorar Porque tu amor Ha sido real Te voy a adorar Aunque no tenga fuerza Te voy a adorar Aunque ya no pueda amar Te voy a adorar Te voy a adorar Aunque todos me critiquen Te voy a adorar Porque vamos Levanta Levanta tu voz y tus manos Yo te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Porque tu amor Ha sido real Te voy a adorar Yo te voy a adorar Ahí está Dios Se rompe toda cadena Se rompe toda cadena Se rompe toda ligadura Shhh Todo presión de enfermedad Se va, se va, se va, se va Yo te voy a adorar Milagros comienzan a ocurrir Milagros comienzan a suceder En tu entorno En tu casa Sobre tu tierra Sobre tu familia Los milagros se activan En esta noche En esta tarde En esta tarde Los milagros se activan En algo Juego Juego Yo te voy a adorar Yo te voy a adorar Porque tu amor Ha sido real Yo te voy a adorar Yo te voy a adorar Aunque venga Mi tribulación Yo te voy a adorar Que tu amor Yo te voy a adorar Padre Mi corazón te canta, dile Sin ti yo no puedo vivir Levanta tus manos Levanta tus manos Amado Dios, amado Dios Te necesito Como la lluvia en el desierto Te necesito Como el aire que respiro, dile Sin ti no puedo vivir Vamos, dile Sin ti no puedo vivir Vamos, levántate tus manos y dile Amado Dios, amado Dios Te necesito Te necesito Como la lluvia en el desierto Te necesito Te necesito Como la lluvia en el desierto Te necesito Sin ti no puedo vivir Vamos, levántate tus manos, dile Sin ti Sin ti No puedo Alta tu voz y dile Mi corazón Mi corazón se rinde Hoy caen delante de ti Mis lágrimas hoy caen En el desierto En el desierto Te necesito Te necesito Vamos, dile Jesús Jesús Te necesito Mi corazón se rinde delante de ti Mis lágrimas hoy caen Mis lágrimas hoy caen delante de ti Mis lágrimas hoy caen delante de ti Jesús Te necesito Jesús Te necesito Mi corazón se rinde delante de ti Mi corazón se rinde delante de ti Mis lágrimas hoy caen delante de ti Mis lágrimas hoy caen delante de ti Dios Mi salvador Mi rey de reyes Señor de señores Vamos, dile Hoy Señor Vengo a ti A confesar Que te falle, dile Que te falle No supe escuchar a tu voz Vamos, dile Me equivoqué Arrepentido estoy, dile Arrepentido estoy Llorando Llorando estoy Mi alma Mi alma A partir de estar Una vez más, dile Hoy Hoy Señor Vengo a ti A confesar Que te falle Que te falle No supe escuchar a tu voz Señor Me equivoqué, dile Me equivoqué Arrepentido Arrepentido estoy Llorando 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 estoy Mi alma Dile Mi alma A partir de estar A partir de estar Levanta tus manos Dile Levanta tus manos Fuerte Dígalo Dígalo Sin ti Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Yo me siento Morir Abrázame 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 Señor Abrázame mi Rey No me sueltes Hoy me rindo a tus pies Dígalo B thoughts Abrázame Señor Dile Hoy me rindo a tus pies, abrázame, abrázame Señor, dile abrázame, abrázame mi Rey, no me sueltes, hoy me rindo a tus pies Sin ti yo no puedo vivir, abrázame, abrázame Vamos vine sin ti, sin ti yo me siento morir, sin ti yo no puedo vivir, abrázame, abrázame Señor Vamos vine, no me sueltes, hoy me rindo, ay papá, papá, mira, 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 mira Abrázame Señor, deja que Él te abrace, abrázame mi Rey, no me sueltes Abrázame Señor Abraza a tu hermano, abraza a tu hermano, dile recibe este abrazo de parte de Dios Abrázame Señor, abrázalo fuerte, no lo sueltes Abrázame mi Rey, no me 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 sueltes mi Dios abrázame mi Rey no me sueltes dile no me sueltes no me sueltes no me sueltes abrázame Señor abrázame mi Rey no me sueltes me rindo a tus pies abrázame Señor abrázame no me sueltes hoy me rindo a tus pies